¿Quién es ese dios? ¿Cuál es su señor? Tienen miedo hoy. Qué cobarde. Mi poder es inmenso. Más que de su inmundo Dios, pidan perdón. Mira cómo claman a su dios. Son tus esclavos. No permitas una revolución, amita. ¿Qué les pasa a ustedes, desgraciados? Tienen temor. Piden perdón. Tienen miedo. Quieren rebelión. ¡Yo soy la única! ¡A tu hija, la quintal, la te entrego! ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Qué angustia que sucede! ¡Oh Dios, oh Señor! Exigimos salvación. Tu poder es inmenso, tan grande como el universo. Danos tu perdón. Nuestros pecados queremos limpiar. ¡Salvación! ¡Josefa! ¡Josefa! ¡Está todo listo! Necesitamos sangre. ¡Está todo listo, mi amita. ¡Sangre! ¡Clama sangre para mi amo y Señor Belzebú! ¡Sangre para Belzebú! ¡Belzebú! ¡Príncipe de las tinieblas, Belzebú! ¡Príncipe del mal! ¡A tu hija, la quinchala, te entrego! ¡Belzebú! ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Qué angustia que sucede! ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Hoy queremos protección! Tu poder es inmenso, tan grande como el universo. Danos tu perdón. Nuestros pecados queremos limpiar. ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Exigimos salvación! Danos de tu perdón. ¡Líbranos del dolor! ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Oh Dios, oh Señor! ¡Imploramos salvación! ¡Somos tu siervo, Señor! ¡Nuestros pecados queremos limpiar! ¡Dame el perdón, yo no quise pecar! ¡Cobardes! Señora Catalina, ¿qué estás haciendo? ¡Mi poder es inmenso más que su inmundo Dios salvación! ¡Mire como claman a su Dios! ¡Ellos son sus esclavos! ¡No permita una revolución, amita! ¡Oh Señor, oh Señor salvación! ¡Oh Señor salvación! ¡Danos perdón! ¿Pero qué sucede? ¿Tienen miedo? ¿Tienen temor? ¿Y quieren protección? Pues yo soy su única... ¡Salvación! ¡Si te enamoras de mí! ¡No lo podemos lograr!